Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy el Dr. Oriol Lugo y aquí tenemos un nuevo programa de Psicología de Actualidad. Hoy vamos a hablar sobre los nativos en inteligencia emocional. Si bien es cierto que se utiliza mucho el término de nativos en el ámbito tecnológico, ¿no? Como los nativos de las tecnologías o los nativos digitales, serían los niños y niñas que ya han crecido aprendiendo a utilizar los ordenadores o las tablets o las nuevas tecnologías, podríamos decir que en el caso de la inteligencia emocional es lo mismo. Son niños y niñas que han crecido o que están creciendo con una inteligencia emocional mucho más desarrollada. ¿Por qué? Porque en su entorno se está educando para poder aprender más sobre este tipo de inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Bien, hay muchos autores que la definen como la inteligencia para poder conocer mejor tus propias emociones, gestionar tus emociones y también conocer las emociones o los sentimientos de los demás y poder también gestionarlos y tratarlos. Cuando alguien es inteligente a nivel emocional le permite poder hacer cambios en todos los ámbitos de su vida. ¿Qué ocurre con la gente que no es nativa? Como por ejemplo la gente que no ha crecido en la escuela o en un entorno familiar donde se hayan educado en el ámbito emocional. Pues que puede también aprender. Quizás es más difícil porque no lo tienen tan integrado, pero también pueden aprender sobre inteligencia emocional. Pueden también, puedes conocer mejor sus propias emociones, sus propios sentimientos, trabajar su autoestima, la empatía, las relaciones con los demás, las habilidades sociales. Nunca es tarde y además si eres padre o madre y también quieres educar a tus hijos en inteligencia emocional, pues más vale que empieces a trabajarte para poder también integrar estos conocimientos, estas prácticas, estas líneas de trabajo para también transmitirlo a tus hijos e hijas. Cuando alguien se propone desarrollar su inteligencia emocional, sería como también desarrollar un músculo. Cada vez que lo vas trabajando, es una forma también de que se vaya desarrollando. Nosotros somos expertos en el ámbito de inteligencia emocional, con nuestra línea y nuestro proyecto de All Emocions, y es algo que estamos viendo, que cuando más se trabaja, más se desarrolla y la gente, pues más se puede llegar a beneficiar, no solo el niño o la niña, sino también los jóvenes y también los adultos. Así que nunca es tarde para desarrollar tu inteligencia emocional. ¡Que tengáis un feliz día!